Bueno, pues una lástima el partido. ¿Puedes hacer un pequeño resumen del partido? Bueno, pues una primera parte en la que ellas han estado muy acertadas, sobre todo en el tiro de tres. Al principio nos ha costado defenderlas, hemos dado tiros solas que se han metido en el partido. Nosotros no teníamos problemas para meter puntos en ataque y bueno, hemos llegado vivos al descanso a pesar de que ellas estaban muy acertadas. Y luego pues un tercer cuarto que ha condicionado un poquito el partido, ellos han seguido bien en ataque y nosotros nos ha costado meter puntos. Luego un poquito, cuando hemos revolucionado un poquito el partido y hemos jugado más rápido, con más ritmo, que era lo que queríamos desde el principio, pues jugando un poquito a esa velocidad yo creo que sí que somos mejores que Breno, si jugamos a su ritmo, que paran mucho el juego, son gente que juega muy bien a baloncesto, que lee muy bien las situaciones, pues ahí tenemos más problemas. Lo que dices en el momento, habéis sacado en el último cuarto la presión, bien a ellas, os ha costado mucho sacarlas, habéis subido el ritmo, ¿qué hay que buscar para el jueves para poder salir así desde el principio? Nada, pues que sepamos que eso es lo que tenemos que hacer para ganar a Breno, tenemos que saber que para ganar a Breno, si las jugamos de tú a tú hay muchas posibilidades de que ellas se lleven el partido y si las jugamos a un ritmo distinto, que ellas tengan que pensar más, que a ellos les cuesta cuando ellas tienen que pensar, porque las arrietas son una línea base, porque las presionas, pues ahí ellas tienen más problemas para defender, también a jugadoras más pequeñitas como son Cruz, Begoña, Clara, Elin, pues es un equipo muy alto, entonces si paras el partido ellas lo juegan bien. ¿Una jugadora como Vitecoba al primer cuarto mete 14 puntos jugando de exterior con la envergadura que tiene? Sí, el problema es que Vitecoba ha empezado jugando de 4, porque se han barajado con Petra, entonces ahí teníamos un desajuste y Vitecoba lo ha aprovechado muy bien, que se abría, entonces es un equipo complicado de jugar, porque si meten a Vitecoba de 4, a nosotros nos obliga también a meter a Yelena de 4 para defenderla, pero luego tienen a de Guanabone que mide 1'92, entonces te crean muchos desajustes por las jugadoras que tienen. Mucha suerte para el jueves. Gracias. Gracias. Gracias.